Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Y esto va para Miravegas Y llega nuevamente el Madrid ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Fuera! ¡Faldadero Veracruz! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Arto nos tire! Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Amigos de otro simple baracú ¡Atene ingeniero! ¡Atene ingeniero! Cuando yo voy a baile No puedo estar sentada El ritmo está caliente Y es para toda mi gente Quiero que todos bailen Que nadie esté enojado Pero si tú no bailas Es que tú estás amarrado Comigo las caderas Me pongo a bailar Las pieles de trabajo Las vamos a volar El ritmo está caliente Que me quema la piel Baila esta cumbia Y se tiras muy bien Cuando yo voy a baile No puedo estar sentada El ritmo está caliente Y es para toda mi gente Quiero que todos bailen Que nadie esté enojado Pero si tú no bailas Es que tú estás amarrado Y así se ve lo bonito Y así se ve lo bonito Hasta trombo Hasta trombo De vinazgo Y tierras Cuando las caderas Me pongo a bailar Las pieles de trabajo Las pongo a volar El ritmo está caliente Que me quema la piel Baila esta cumbia Y se tiras muy bien ¡Suscríbete! 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 Si, si, si. ¡No se sabe que se va a cambiar! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Qué ritmo! ¡Óyelo, óyelo, óyelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jua! 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 ¡De Veracruz! ¡Para todo el mundo! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Y porque nuestro público se lo merece! ¡Ahí les va! ¡Con tu exilación grande! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Jua! ¡Jua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jua! ¡A bailar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!